Te siento muy contento, muy agradecido por todas las personas que valoran tu trabajo y nada, esto es el camino que hay que seguir y a seguir consiguiendo premios. Ya nos encontramos bien, ya tenemos un estilo de juego determinado y yo creo que vamos a seguir con buenos resultados. Ha sido la confianza que nos ha transmitido el míster, que podíamos sacar las cosas, que nos ha dicho que nosotros éramos buenos, que podíamos jugar como quisiéramos y hacer nuestro estilo de juego y así ha sido. Cada partido es un mundo, cada partido puede salir cualquier cosa, pero yo creo que vamos a conseguir lo mismo que estamos consiguiendo ahora. La verdad que se maneja un poco, yo por mi parte bien, porque yo tampoco estoy acostumbrado a esto y lo único que pienso es en divertirme, en jugar y que pase lo que tenga que pasar. Gracias. 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 Gracias.